¿Qué es la responsabilidad penal de las personas jurídicas? Y lo que estamos viendo es que aquí en Lima, en este magnífico foro de la universidad, se ha detectado un gran interés por parte del público asistente, esa apuesta de la nueva empresa de la lucha contra la corrupción, pero también como una apuesta de transparencia, de mayor claridad de las empresas, una apuesta de futuro, de novedad, de abrir las puertas, de ser transparentes, haciendo y estableciendo los parámetros que establece un programa de cumplimiento normativo, un programa de compliance en el seno de la empresa. La importancia del cumplimiento viene del concepto de prevención. Muchas empresas han visto menguadas sus calidades reputacionales, precisamente porque no tuvieron la visión de prevenir que un suceso de corrupción podría darse. Y la reputación es esencial en el mercado, entonces es importante que la empresa tome un plan de acción organizado y sistémico, y precisamente eso se trata del cumplimiento o el compliance.